La escuela deportiva de escalada y montaña ha vivido una gran jornada de clausura este jueves en el rocódromo situado en la barriada de San Amaro. Los pequeños se han reunido en este recinto y han disfrutado de una bonita jornada a pesar de las altas temperaturas. En esta escuela hay inscritos 15 jóvenes además de 8 adultos. Una cifra récord porque además hay listas de espera que hasta el momento no puede ser atendida. Una bonita práctica deportiva que este jueves ha puesto el punto y final a la temporada con un acto de clasura... ...en donde los jóvenes han podido disfrutar de su modalidad deportiva preferida. Los monitores de la escuela deportiva de escalada se mostraron muy satisfechos con la acogida que han tenido desde el principio. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!